Nosotros vamos a hacer una reflexión crítica, una reflexión filosófica, ¿vale? Entonces, el viaje del héroe es una estructura clásica, es una estructura clásica del storytelling. Es decir, por ejemplo, si vosotros gustáis, que estoy casi seguro que sí, del cine, los escritores de historias de cine son grandes maestros del storytelling. ¿Por qué? Pues porque son especialistas en describir lo que en marketing se denomina The Hero Journey o el viaje del héroe. ¿No? Aquí podéis adaptar a esta jornada, a este viaje del héroe, podéis adaptar cualquier historia que conozcáis. Tanto en la literatura, desde Homero, como en el cine, pues hasta la película de aventuras que más os llame. Yo, por ejemplo, pues soy un fanático de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Soy un fanático de Star Trek, Viaje a las Estrellas. Y un fanático del Señor de los Anillos, ¿no? Y entonces, en cualquiera de estas historias, vosotros vais a encontrar que el punto de partida es el mundo ordinario. Mundo, como ahora que estamos compartiendo un seminario juntos, ¿vale? El mundo ordinario. En ese mundo ordinario, alguien súbitamente llama a la aventura. Es como cuando Bilbo está en su casa y Gandalf le toca la puerta. Lo primero que hace Bilbo, en este caso el Hobbit, es decirle que no a Gandalf. Pero en un encuentro más profundo con el mentor, con el mago, el Hobbit se lanza a la aventura y cruza el umbral del mundo ordinario y se mete en el mundo especial, que es esta llamada, este descubrimiento de una dimensión que todo héroe tiene y se supone que desconoce. Luego empiezan las pruebas, los aliados, los enemigos, el acercamiento con el enemigo final, con la prueba final, viene la prueba final cuando se mata el ogro, se mata el monstruo, se destruye al malo, se recupera al príncipe, a la princesa, viene la recompensa, ya sea en amor o en dinero. Y luego viene el camino de vuelta a casa, viene de vuelta a casa, surge la resurrección del héroe, es decir, el héroe que vuelve ya no es el mismo que partió. Y luego pues el héroe ha vuelto, resurrecto y con el elixir, viene con la solución a todos los males del mundo. Esta es una estructura básica de lo que entendemos por storytelling y como os digo, pues en cualquier, en cualquier historia buena que os guste, podéis encontrar esta estructura. En el seminario analizaremos este tipo de estructura y veremos qué otros elementos podemos, podemos encontrar en la, en la técnica del storytelling como tal. Eh, va, se escucha todo con claridad, ¿no es verdad? Vale. Asumo que sí. Así es, está bien. Vale, venga. Entonces, perdón, el storytelling puede tener varios propósitos y esto tenemos que preguntárnoslo. ¿Para qué, para qué contamos historias? ¿Para qué contamos historias? Pues contamos historias para entretener. Como os he dicho, muchos gurús del storytelling, pues han empezado escribiéndole cuentos a sus niños, para que se duerman, para entretenerlos, para distraerlos. Ahora, en tiempos de pandemia que hemos estado metidos y seguimos metidos en casa, pues el storytelling ha sido un ejercicio que se ha desarrollado bastante, muchísimo. El storytelling también tiene como propósito convencer emotivamente, es decir, enlazar con una emoción fuerte, por ejemplo, los discursos nacionalistas. Pensar, pensar, por ejemplo, en la independencia de Irlanda respecto al Reino Unido en su día. Pues había un sentimiento nacional muy potente y se creó una historia que enlazaba con ese sentimiento para enfrentar la realidad de una manera distinta. Y también hay quienes dicen, aquí lo he puesto entre signos de interrogación porque es algo que quiero discutir con vosotros, que el storytelling se utiliza para manipular, para engañar, para ser malo o perverso y guiar a la audiencia hacia donde uno quiere llevarla o de manera subrepticia. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación, por un lado tenemos este concepto de la posverdad, ¿no? Estamos en una cultura de la posverdad. De otro lado, tenemos el concepto del storytelling que encaja perfectamente en la posverdad porque en un mundo sin verdad lo que importa es cómo cuento la historia que describe mi realidad, ¿no es verdad? Y ahora, como os decía al principio, y por eso empecé con la cita de Sherlock Holmes, lo que nos interesa a nosotros es ver qué está pasando. Entonces, nosotros podemos constatar, sea el que sea nuestro, sea la que sea nuestra comprensión de la realidad, podemos constatar que efectivamente hay una preocupación sobre el tema de la posverdad y sobre el tema de contar historias. ¿No? Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a la reflexión filosófica. Entonces, nosotros, ¿qué preguntas vamos a hacerle a este hecho de que vivimos una cultura de la posverdad? Pues, aquí os planteo algunas preguntas que iremos planteando en el módulo. Lo primero es, si hablamos de una cultura de la posverdad, ¿qué estamos entendiendo por verdad? ¿Qué concepto o qué sentido de verdad estamos manejando cuando decimos que vivimos una cultura de la posverdad y vivimos en una cultura de arenas movedizas donde no se sabe muy bien qué es cierto, qué es no, y si nos descuidamos nos mienten y nos engañan, ¿no? Entonces, ¿qué estamos entendiendo por verdad? Estamos entendiendo la verdad como la verdad matemática cuando decimos que dos más dos es cuatro y no puede ser de otra forma. Estamos entendiendo la verdad como la adecuación entre el contenido de nuestra mente, nuestro contenido mental y la realidad exterior a nuestra mente. Estamos entendiendo la verdad como la proposición lingüística que se corresponde con el hecho exterior. Estamos entendiendo la verdad como la interpretación hermenéutica de lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, esta es una primera pregunta que espero que podamos desarrollar juntos y que plantearemos en el curso. Muy en relación con ello, ¿cuál es el estatuto ontopistemológico del relato? Esto suena grandilocuente, pero tiene que ver, la ontología tiene que ver con el ser, con la realidad, y la epistemología con el conocimiento. Es decir, cuando preguntamos por el estatuto ontopistemológico del relato, nos estamos preguntando si a través del relato podemos llegar a algún tipo de verdad y si el relato tiene consistencia ontológica, es decir, ¿está realmente pasando esto que nos están contando? Es decir, ¿nos están mintiendo o realmente hay algo que sostenga esto como una verdad razonable o como un argumento razonable? Y entonces, a partir de estas preguntas, a partir de esta realidad, vamos nosotros a empezar a trabajar al maestro de esta gira, Aristóteles. Aristóteles trabaja la retórica, el arte de la retórica, como el arte del discurso, donde no es un logos o no es un ámbito donde busquemos la verdad. Para Aristóteles en la retórica no hay verdad. Lo que hay es persuasión, es decir, hay maneras de presentar los argumentos persuasivamente. Hay manera de presentar los argumentos razonablemente y persuadir al otro de la razonabilidad de ese argumento. Pero para Aristóteles, en la retórica, la retórica no es el ámbito de la verdad. La verdad está en la dialéctica, en la dialéctica, entonces son complementarias. Esto es importante porque, por ejemplo, partiendo de ahí, yo cuestionaría que estamos en una cultura, estamos en una cultura de la posverdad. Yo lo cuestionaría, pero esto lo discutiremos y lo iremos viendo, ¿no? No, sino estamos en una cultura de una nueva retórica, que es la del storytelling. Entonces, lo que tenemos que analizar, lo que tenemos que ser capaces de ver es qué hay detrás, cuán razonable es el discurso que hay detrás, cuán razonable es el relato. Y de qué formas un relato, como puede ser la caperucita roja, el señor de los anillos, puede extenderse y pasar a convertirse en algo potente en un colectivo humano. Entonces, una pregunta que trabajaremos a lo largo de nuestro módulo será, ¿cómo es posible que un relato se convierta en narrativa? ¿Cómo es posible que a través de esta arte retórica que analizaremos desde el punto de vista aristotélico, nosotros lleguemos a convertir un cuento en una narrativa social, en un discurso compartido por todos que ya adquiere mucha más consistencia ontoepistemológica? Ya nos refiere a algo real y nos habla de un conocimiento, ¿vale? Ese es el punto, ese es el punto de partida. Por eso es tan importante que analicemos qué está pasando, traigamos la postura aristotélica y la comparemos con las técnicas o la comprensión que hay ahora mismo sobre qué significa contar una historia. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos en el módulo? En el módulo, simplemente pasaremos a través de un análisis crítico filosófico de la retórica al storytelling. Vamos a ver qué está pasando y, como ya os he dicho, vamos a ver hasta qué punto se puede hablar de verdad o qué concepto de verdad estamos manejando cuando nos movemos entre estos conceptos, entre retórica y storytelling. Como os he dicho, para Aristóteles, la retórica es el arte de la persuasión. Utilizamos técnicas para ser convincentes. Ahora, hay una serie de requisitos para Aristóteles que tiene que tener el discurso retórico que iremos analizando, ¿no? Como tiene que tener credibilidad, tiene que ser persuasivo y tiene que ser lógico, ¿no? Tiene que ser razonable. Y luego tenemos el storytelling persuasivo, ¿no? El storytelling persuasivo que no... Vamos a decir ahora que no llega al nivel de retórica aristotélica, pero que parece ser que funciona y funciona bastante bien. Entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos de vista, este marco teórico global, vamos a analizar algunos casos, algunos casos de storytelling, persuasión, emoción y vamos a ver si es posible decir manipulación o no. Bueno, una de las guías o uno de los elementos conductores de nuestro razonamiento va a ser ¿a quién estamos siguiendo cuando le damos consistencia ontopistemológica potente al storytelling? ¿A la emoción o a la razón? ¿O a ambos, no? Bueno, durante el módulo trabajaremos tres casos. Uno va a ser el Brexit, que ahora anticiparé algo. Otro va a ser un caso que tiene que ver con... que mezcla política y género, que es el caso de una actriz del Mandaloriano. Si os gusta Star Wars, la conoceréis. Cristina Carano, que debió a unas opiniones que vertió la despidieron. Y bueno, vamos a analizar qué tipo de historia hay ahí detrás. Y luego voy a intentar buscar dos o tres temas para que escojamos entre todos que tengan que ver más con lo que está pasando en el Perú ahora mismo. ¿Vale? Entonces, esos serán los tres casos. Como os digo, de esos tres, uno será el Brexit. Y os estoy señalando ahora, como otro ejemplo aleatorio, el de Cataluña, para que veáis también que es muy fácil en política intentar buscar ejemplos que nos ilustren y nos permitan profundizar el análisis que estamos haciendo. ¿Vale? Pues vamos a ver el Brexit. ¿Qué pasa con el Brexit? ¿Vale? El Brexit, como sabéis, es la separación o es la ruptura que se establece, una ruptura, valga la contradicción, que se establece entre el Reino Unido y la Unión Europea. El Reino Unido era uno de los miembros más destacados y potentes de la Unión Europea y súbitamente decidió que se salía de la Unión y iba por libre, ¿no? Entonces, analizaremos esto con mayor profundidad en el módulo. Pero, por ejemplo, uno de los mantras que los partidarios de abandonar Europa fueron manejando durante toda la campaña preelectoral al Brexit y posterior, cuando se estaba negociando de qué forma salir de la Unión Europea, era recuperemos el control nuevamente. ¿Vale? Eso era, ese era el mantra. La gente que quería salir, que quería salir de la Unión Europea, desde aquí, desde el Reino Unido, iba diciendo, recuperemos el control. Y claro, la pregunta primera que se nos ocurre es quién nos ha quitado el control. Más aún cuando, por ejemplo, si vosotros veíais la figura desde fuera, os dabais cuenta que el Reino Unido siempre había sido, al ser uno de los socios más poderosos de la Unión Europea, siempre había hecho lo que quería. Es decir, nadie lo controlaba, ¿no? Esa es una de las características más divertidas del Brexit. El Reino Unido se saltaba, se saltaba, entre comillas, las normas europeas sin problema y no tenía control. Evidentemente, es más complejo porque, claro, había una serie de acuerdos y regulaciones, pero el Reino Unido siempre iba por libre, ¿no? Y entonces, en sintonía con esta rebeldía de que ellos hacían lo que querían, plantearon el término esto de recuperemos el control nuevamente. ¿Quién nos lo ha quitado? Y entonces, a partir de aquí, lo que nosotros vamos a hacer es analizar qué historia, qué cuento, qué cuento hay detrás de esta frase, recuperemos el control nuevamente. Y muy brevemente, veremos, vamos a volver aquí, perdón, que recuperar el control nuevamente para el Reino Unido significa entrar en esta jornada, en esta jornada, en este camino del héroe. Están en su mundo ordinario. La llamada a la aventura es recuperar el control ante Bruselas, que me controla y me ha quitado autonomía. El mentor son los partidarios de separarse de la Unión Europea. Y luego, la ruptura con la Unión Europea es toda, es toda, es toda esta jornada. Finalmente, el regreso con el ilícito es la promesa de la tierra prometida de los partidarios del Brexit, que dicen que estando fuera de Europa, el Reino Unido crecerá significativamente más que estando dentro de... Eso está por verse, pero es parte, es parte de todo este, de todo este imaginario, ¿vale? Entonces, nosotros decimos, recuperemos el control nuevamente. Vamos a analizar qué historia es, como os digo, qué estructura de historia hay y cómo eso ha enlazado emotivamente en la audiencia, en el ciudadano medio del Reino Unido. Y para eso, profundizaremos en el discurso antieuropeo que se manejó aquí para poder conseguir esta ruptura. Y aquí os voy a pedir un poco de perdón, pero estoy citando una frase que el 25 de junio del 2018, el que es el primer ministro actualmente en el Reino Unido, dijo a los partidarios de no salir de Europa, porque aquí había una preocupación, y sí había una preocupación muy grande, que el Brexit, la separación del Reino Unido de la Unión Europea, iba a ser muy perjudicial para los negocios, ¿no? Ante esa preocupación, el actual primer ministro dijo literalmente, aunque en inglés, dijo que se jodan los negocios. Fue la frase de Johnson. Y claro, cuando en ese momento Johnson era ministro de Relaciones Exteriores, ahora es primer ministro. Cuando un político de ese calibre te dice esta frase y no pasa nada, o, por ejemplo, cuando uno de los partidarios del Brexit más potentes, que es un político que se llama Nigel Farage, va repitiendo un mantra, y perdonarme por la grosería también, constantemente, que es que se joda la economía mientras recuperemos el control, pero tal cual, literalmente, y sus partidarios lo ovacionan como cuando el equipo de fútbol de tus amores marca un gol, pues algo raro está pasando, porque tanto los negocios como la economía son fundamentales y muy importantes para el desenvolvimiento o el normal funcionamiento de un país, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Pues que vamos a analizar cómo es posible que un sentimiento de pertenencia a un grupo, a través de ese sentimiento de pertenencia, se provoque una separación de un grupo mayor y pierdan importancia en el discurso político elementos tan importantes como los negocios o las economías, nos lleva a preguntarnos qué fuerza, qué consistencia ontológica tiene la historia, el cuento detrás del Brexit, ¿no? La historia contada por los políticos detrás del Brexit. Es cierto también, es uno de los elementos que tendremos que analizar, que en los últimos casi, sí, 30 años diremos, perdón, los políticos conservadores aquí en el Reino Unido han ido echándole, han convertido a la Unión Europea, Bruselas, en el malo de la película. O sea, es una historia que se ha ido construyendo con el tiempo. De tal forma que hemos llegado a este momento histórico en que la historia ha sido creída y la gente, en su mayoría, ha decidido separarse de la Unión Europea. ¿Esto significa que les han engañado? Lo veremos. Sí, no, tenemos que analizarlo. ¿Esto significa que les han manipulado? Nuevamente, nuevamente, os remito a las preguntas que van a guiar, que van a guiar, que van a guiar nuestro seminario, nuestra investigación. ¿De qué tipo de verdad estamos hablando? ¿Qué sentido de verdad estamos teniendo? ¿Qué significa que me han engañado? ¿Vale? Entonces, y nuevamente, os remito a, tenemos siempre que partir, tenemos que analizar qué es lo que está pasando. Y a partir de ahí, empezar a construir o empezar a utilizar nuestros elementos de análisis crítico. ¿Vale? Estoy yendo un poco, un poco deprisa, pero es una cosa, es una cosa introductoria. Para reforzar un poco esta idea, vamos a hablar, vamos a hablar de Cataluña. ¿Qué pasa en Cataluña? En Cataluña, como sabéis, Cataluña es una región bastante próspera que está en el noreste de España, ¿no? En la frontera con Francia. Desde hace unos cinco o seis años, España tiene serios problemas con Cataluña porque el sentimiento independentista ha crecido, ha crecido bastante. Y antes, pues, más de eso, hace seis años, así había un 20, 30% de la población que quería independizarse, y ahora hay un 50%, ¿no? Y eso implica, eso implica que los partidarios de la independencia han estado construyendo un relato, han estado construyendo una historia que ha logrado convencer a mucha gente. De hecho, hay un partidario de la independencia que es un historiador que está intentando probar ahora que Leonardo da Vinci era catalán, ¿no? Para darle más fuerza, más fuerza a su discurso a su discurso político, ¿no es verdad? Ahora, vamos a ver qué pasa aquí. Los políticos proindependentistas catalanes llevan, repitiendo el mantra de España nos roba, pues, unos 30 años también. ¿Por qué presentan o por qué han insistido tanto en este mantra? Pues porque necesitan un enemigo externo para fortalecer su postura interna y para que en caso de necesidad, como también se puede analizar, y en algún momento lo analizaremos en el módulo, pues tengan alguna vía de escape para sus pretensiones independentistas, ¿no? Y entonces, se ha repetido el mantra de España nos roba. Eso es un mantra fuerte, ¿no? Eso es como que yo digo, mi vecino me roba, ¿no? Y no pasa nada. Efectivamente, no pasa nada porque ha sido una historia que han enlazado con un sentimiento nacionalista que en un principio era muy incipiente, pero que poco a poco se ha ido desarrollando. ¿Por qué? Porque enlaza con la emoción, enlaza con la emoción del sentido de pertenencia. Parece ser, parece ser, esto lo discutiremos en algún momento también, que, pues, como sabéis, nosotros los seres humanos, pues tenemos necesidad de sentirnos identificados con algo, con alguien, y sobre todo con una zona, ¿no? Y, por ejemplo, si analizáis las cifras o los datos socioculturales de la independencia catalana, os daréis cuenta que la mayor cantidad de partidarios de la independencia son hijos de inmigrantes, es decir, que no eran, sus padres no han sido catalanes, más bien los chavales ya han nacido en Cataluña y se consideran inmigrantes. Entonces, hay una serie de elementos a tener en cuenta que tenemos que analizar, ¿no? Y tenemos que ver de qué forma históricamente las historias van adquiriendo la fuerza o la dimensión de narrativa social. Hace 30 años nadie le creía a un político catalán cuando decía España nos roba. Ahora hay gente que defiende enfermecidamente que España ha robado durante durante 30 años a Cataluña, ¿no? Esto, esto sobre todo en el tema de los presupuestos, ¿no? Y cuando se llega a este nivel de emoción el hecho fáctico, el hecho real da igual porque, por ejemplo, si vosotros le presentáis a un independentista estadísticas de que efectivamente tal robo no se da, no las dan por válidas. Le dan mayor fuerza, le dan mayor credibilidad a un discurso emotivo que a un hecho factual, que a un hecho razonable. Y esto es un poco esto es un poco lo que lo que quiero que analicemos el caso de Cataluña no lo veremos en el módulo pero sí creo que es importante mencionarlo porque es una forma de entender cómo funcionan los discursos y cómo un relato se puede convertir en una narrativa. Entonces, trabajaremos el tema del Brexit porque es importante, trabajaremos el tema de Gina Carano porque tiene que ver con política y con género y trabajaremos os haré una propuesta para trabajar algún tema relativo a género o a política en el entorno en nuestro contexto nacional, en el contexto del Perú y veremos cómo todos estos elementos que os he ido presentando están interrelacionados veremos cómo se están utilizando y veremos la forma en que nosotros podemos empezar a utilizarlos para tener un mejor entendimiento o si tenemos algún interés para enriquecer la discusión política en la que nos movemos que como sabéis está un poco empobrecida y requiere de nuestra acción solidaria. ¿No es verdad? Y en principio es la presentación que os quería hacer como introducción a lo que será el curso el módulo que vamos a hacer ahora pues estoy abierto a todas las preguntas que tengáis y podemos discutir y plantear nuevas dudas o si queréis plantear alguna línea de investigación mayor lo decís estoy a vuestra disposición Muchísimas gracias Bernardo de hecho nos han hecho llegar algunas preguntas que las traslado Vale Lucifer Fernández pregunta ¿Cómo ve el storytelling en el caso de la igualdad de género? Sí A ver ¿Me puedes volver a hacer la pregunta por favor? Es que no la he escuchado bien ¿Cómo ve el storytelling en el caso de la igualdad de género? Eso eso por ejemplo yo creo que es es fundamental ¿No? Es fundamental el la construcción o sea la presencia del storytelling en la igualdad de género porque tenemos que construir relatos tenemos que construir relatos que refuercen esa igualdad ¿No? Yo creo que justamente el hecho de que haya todavía desigualdades que además son históricas que haya injusticias disparidades tiene que ver con que no hemos desarrollado no hemos desarrollado relatos que se hayan convertido en narrativas potentes a favor de la igualdad hay mucho hecho se ha avanzado muchísimo pero también hay mucho que hacer ¿No? Y yo aquí creo y es una de las cosas que discutiremos una de las cosas que creo es que en vez de construir relatos confrontación confrontacionistas o sea en vez de confrontar la injusticia que también es necesario lo que hay que hacer es construir relatos de armonía o de superación de la injusticia pero yo creo que el storytelling es vital es fundamental o sea tenemos que hacer una retórica de la igualdad ¿No? para sobre todo para aplicarlo en temas de género ¿No? que es uno de los es una de las asignaturas pendientes que tenemos ¿No? en bueno en el Perú y en el mundo ¿No? o sea la desigualdad sigue y hay que hay que hay que batirla ¿No? Yo creo que es incluso incluso más importante que que la política como tal ¿No? el el construir esto lo que pasa es que claro el problema el problema es que tampoco podemos descuidar el análisis del storytelling en política porque los populismos nacionalistas ahora y en general los populismos demagógicos hacen hacen un uso muy potente de él también ¿No? y generan y generan realidades pues que pueden ser complicadas ¿No? o sea así como así como dice el ministro este que se fastidien los negocios nos puede llevar a una guerra y la emoción le puede a todo y al final pues nos metemos de cabeza en un problema pero yo creo que es fundamental para el género volviendo a la pregunta ¿Será necesario leer el libro retórica de Aristóteles previo al inicio del curso? No 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 va a ser no va a ser necesario porque le haremos lecturas haremos lecturas durante el curso yo yo mandaré lecturas selectas de parte del texto evidentemente uno de mis objetivos personales es haceros querer el libro para que para que lo leáis después pero no no hace falta no hace falta leerlo vamos a hacer una selección pero si vamos a hacer una introducción al texto una introducción a la retórica y una introducción al texto es un texto precioso pero es un texto complicado también entonces no no hace falta pero si va a haber una si va a haber una tendencia a invitaros a que trabajéis el texto espacio con tiempo y con las herramientas que el curso os pueda dar un texto un texto Gracias por ver el video.